Hola, Ernesto, feriaño nuevo, ¿cómo va? Igualmente. Luis, en principio, contame tu visión de esta situación, ¿qué es lo que vos ves? Yo no voy a ser vocero de ningún gobernador, ¿no? Porque no es mi tarea, no es mi función, ni tampoco interpretar los gestos de cada uno de ellos. Te digo lo que yo veo en un tema tan delicado, el gobierno no se está manejando con inteligencia. Me imagino, me voy a poner yo en ese lugar, el temor, el ridículo, a que te usen, a que te... El gobierno está más preocupado por una foto que por dar una respuesta clara, concreta. Nosotros desde la oposición no recibimos jamás una reunión. Jamás nos llamaron, nos contaron, nos dijeron, estamos por este lado, está difícil por esto, la verdad que se nos complica con esta cuestión. La única presencia de Guzmán fue un rato, la vez pasada, a diputados, después de seis meses, a intentar sostener un presupuesto que era un disparate, y con respuesta casi de ocasión, cuando le preguntaban, che, pero mirá que ustedes están previendo una inflación del 33% y en el presupuesto anterior, no, bueno, pero los cálculos... Yo me imagino que todo el mundo tiene miedo al ridículo. Y es un tema tan delicado, como decís vos, que comparto 100%, tan importante, más allá del gobierno, más allá de la oposición, más allá... Es importante tener una idea de qué va a pasar en algún nivel de certidumbre con respecto a qué vamos a hacer con el tema del Fondo Monetario, que el gobierno debería extremar los récords. O sea, el gobierno montona una pelotera de gente para sacar una foto. Yo sería mucho más cauto. Yo en ese tema le diría al presidente que actúe con un poco más de racionalidad, más inteligencia, más cintura política. O sea, traer al ministro para que haga un show delante de un montón de gente sin ningún nivel de explicación anterior, sin ningún nivel de trabajo. Hay que trabajar. Yo soy de los que creo que hay que trabajar. En estas cosas tan delicadas vos tenés que trabajar los consensos. Los consensos no son una foto. Vos los tenés que elaborar. Y el presidente tiene que saber que estas cosas se trabajan. En política los consensos se trabajan. Ahora, Luis, esto efectivamente es así, pero ¿no se trabajan de los dos lados? Sí, claro. Entonces tenés que bajar la guardia. Tenés que actuar. Pero yo digo no para no salvar ninguna responsabilidad. Pero quien conduce, quien gobierna, tiene una cuota mayor de responsabilidad. Tiene que tener una cuota más de responsabilidad, de tolerancia, de humildad. Porque el que toma las decisiones es el tipo que tiene que manejar el timing de cómo van las cosas. Y esto el gobierno no lo hace. No lo hace. Entonces todo el mundo tiene la sensación que vos mañana vas a descrachar en una foto y te dice ya está, estos tipos están de acuerdo con todo lo que estamos planteando. Y vos decís, sí, pero si no me explicaste nada. Yo fui por una cuestión de cortesía, de respeto. Yo vuelvo a insistir en este tema. ¿Para qué tiene un delegado en el Parlamento si no lo hace en la URA? ¿Para qué tienen puentes y formas de llamar por teléfono y aviar? Y quiero decir que muchos de los gobernadores opositores tienen mejor relación con el gobierno nacional, que muchas veces adentro de cambio. Y bueno, te lo digo con toda sinceridad. Digo, lo que pasa es que todo el mundo tiene miedo al ridículo. Todo el mundo tiene miedo a ser utilizado de una forma casi obscena como tiene el gobierno. Y vos vas, te llaman, saca una foto y a partir de ahí me explica que vos lo que se dijo no se dijo y lo que se planteó no se planteó. Ahora Luis, ¿no está pasando que dentro de la oposición que como hay un sector de la sociedad muy amplio que está muy enojado con el gobierno, eso hace que cuando un líder opositor tiene un gesto de relativa grandeza o de generosidad, inmediatamente siente que pierde linterna contra los que son duros y entonces eso tira todo hacia la confrontación en lugar de temas tan delicados hacia un acuerdo? Y puede ser también, ¿por qué no? Estamos viviendo en un momento donde el gobierno y la oposición aprofundizó la gripe de manera peligrosísima. Pero también puede ser, eso también es cierto. Yo te digo, yo preguntaba, yo veía acá en la capital una radicalización de Vidal, por ejemplo. El libro de Vidal es un libro que llama al consenso de una manera casi como muy fuerte y después la veías como candidata y era durísima. Y cuando le pregunté a gente de ella me dice lo que pasa es que si no se endurece gana mi ley. Entonces para lograr contener los votos a la oposición tiene que ser durísimo. No, 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 pero ojalá tuviera una actitud dura. Yo soy el que creo que la actitud dura primero tiene que tener para adentro. Fíjate los papelones que hemos hecho estos últimos 20 días y se dará cuenta que lo nuestro puede ser, la gente de tema es tonta, también se dará cuenta cuando lo tuyo era una puesta en escena. ¿Cuál fue la dureza nuestra si nosotros permitimos un montón de intendentes que se repitieran y reeligieran cuando sabíamos que puntualmente para nosotros es pecaminoso la perpetuidad en el poder? ¿Cuál es la dureza nuestra cuando vamos a sentarnos en el Senado de la Nación? Yo decía, 10 minutos quedé el senador y la entera que era el senador le está terminando cuero en el gobierno y te enteras que durante un montón de tiempo nadie dio pelota. O sea, también nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica de cómo nos manejamos y cómo hacemos. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, yo no soy un fanático. Yo no creo en esta cuestión. Ahora sí creo que el gobierno sabiendo que esto es así y el tema es tan delicado que obliga a otro nivel de consenso, yo trabajaría de otra manera. No, 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 yo desempolvararía otro manual, no el de siempre. El kirchnerismo tiene el mismo manual para siempre, ¿viste? Si el tipo te va llevando, no le importa. Si tiene mayoría te patotean, si no tiene mayoría te le imponen, si no... Entonces, hay un nivel de sensibilidad muy importante en un momento tan complicado y en un tema tan delicado como este. Yo no trabajaría de otra manera si estuviéramos buscando en serio un consenso como para no estar permanentemente en esta situación. Por lo demás, me parece que el tema amerita una mirada un poco más inteligente, ¿no? Porque en definitiva cualquier cosa que se vaya a suscribir va a superar holgadamente la vigencia del gobierno y el que viene y el que viene, ¿no? Luis, y tu visión sobre el tema de fondo, el acuerdo con el fondo, ¿cuál es? Porque el gobierno también tiene un punto cuando dice, escúchame, puede ser que nosotros tengamos contradicciones, puede ser que nosotros no trabajemos el consenso, puede ser esto, puede ser lo otro, pero la verdad que esta deuda no estaba y está y la tomó Macri y la tomó juntos por el cambio, con lo cual tampoco nos cuenten tanto las costillas porque son ustedes los causantes del problema que tenemos que resolver ahora. Yo estoy muy jodido con ese tema, lo he sido en aquel momento, he sido muy crítico, muy duro, nadie va a decir que lo mío tiene una cuestión de oportunismo. En aquel momento yo, cuando la cosa iba escalorando, iba trepando a un nivel increíble, yo decía, ¿dónde están los ministros nuestros? ¿Por qué no lo explican? ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué no tenemos algunas medidas? ¿Por qué no tomamos algunas decisiones? Y el tema recién iba escalando de una manera increíble, así que yo no voy a salir a poner la cara por ti, porque en aquel momento no lo supieron explicar, así que en eso yo te voy a dar a la derecha. Claramente nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad y esa cuota de responsabilidad nos obliga a actuar de otra manera. Por eso digo, me parece que hay gobierno debería, con mucha inteligencia, sabiendo que por lo menos para los tipos que somos, y perdóname, el autobombo en esto coherente, yo digo, seamos un poco más tolerantes de este tema, porque nosotros tenemos mucho que ver con esa cuestión. Entonces, admitamos que en este tema, sabiendo el gobierno que ahí hay algunos que tenemos una cuota de sensate, lo trabajaría de otra manera el tema, lo trabajaría con mucha más inteligencia, no intentando sacar una foto y nada más. Guzmán no explicó nada, absolutamente nada, no ha dado un solo dato, un solo detalle, no se ha juntado con la oposición, podría haber alguna reunión especial, podría haber convocado el presidente de la bancada, podría haber, y a partir de ahí, canalizado con los gobernadores, nada, nada, vamos a ir enterando de lo que ha hecho Guzmán durante todo este tiempo, y no sabemos porque pasaron de que no hay ni un mango el Fondo Monetario, a decir que estamos cerca de un acuerdo, porque todo esto pasó en estos meses, una marcha multitudinaria, el presidente de la bancada, máximo diciendo ni un peso, recrimiándote el gol en la cara, y recrimiándote a vos la cónduca, a decir, che, vengan a escuchar, porque estaría por hacer un borrado, hay que trabajar, este es un país que hay que trabajar con más seriedad, hay que ser más profundo en las cuestiones, aun cuando tenés que confrontar, tenés que ser más profundo. Ahora, es una descripción que hacés de la clase política que es tremenda, que si uno tuviera que explicar lo que ha pasado en el país en estos últimos años, vos decís, bueno, de un lado contraría una deuda y no explicaban nada, del otro lado no hablan cuando tienen que llegar a un acuerdo, que sin consenso interno es un acuerdo poco creíble, y en el medio hay un país que vos ves niveles de inflación, niveles de pobreza y sin ningún acuerdo, y es muy difícil, ¿no?, se hace pensar en el futuro. ¿Tenés alguna duda? Anesto, si no. Nosotros tenemos una dirigencia política horrible, una dirigencia política, social, sindical, horrible. Nadie explica nada, el tipo que llevó el poder cree que a partir de ese momento, con el voto, te dio la facultad de no explicar nada, y crees que no tenés que explicar nada a nadie, porque para eso te va a estar... Así estamos, pero no es de ahora, hace 50 años, que acá la gente cuando te elige, el dirigente político cree que a partir de ahí te dio un boleto de inmunidad y de impunidad para hacer lo que quieras, no tenés que explicar nada, no tenés que rendir cuentas, no tenés que contarle nada, y después la gente me votó. Al revés, la gente te votó para que le explique todo lo que vas a hacer. Tenemos un problema grave, el día que nosotros lo reconozcamos, con alguna cuota de sinceridad, veremos si podemos salir adelante, pero hoy este problema que tenemos, yo lo reconozco públicamente, tengo 58 años, no soy un pendejo, soy un hombre grande, he pasado por todos los estadios, me presentaba vos como si fueras el general Patton, y te digo, tengo más derrotas que triunfo, y te digo, con mucha humildad, hemos perdido poco y nada de la historia argentina. Claro, porque cuando un hijo te dice, y eso me ha pasado discutiendo de política, y dice, bueno, usted es también el país que nos dejan, ¿entendés? Es una cosa como que es fuerte como planteo, porque uno puede decir, bueno, cuando yo tenía tu edad no había democracia, pero no alcanza, porque el país que le dejamos, es un país bastante choto, por decirlo de alguna manera. Y porque cada vez alcanza, vos viste como el tema, alcanza con que el gobierno que tuvo anterior fue horrible, como para que lo tuyo siendo malo, ya alcance para ganar. Y así vamos, y así vamos y venimos hace 50 años, como el que tuvo antes era malo, malo en serio, lo tuyo con muy poco, y cuando te toca, lo tuyo no solamente no era un poco mejor, sino que era verdaderamente peor que lo que teníamos, y la venimos patiando, y la gente cada vez va corriendo el arco más atrás, porque dice, pero que esto no puede ser, sí, y el que viene peor, y el que viene peor. Yo soy de los que sostengo, si en el 2023 queremos tener una chance, en nuestro argumento de que porque esto es horrible, nosotros vamos a tener esa oportunidad, no debería alcanzarnos, nosotros no deberíamos creer que porque lo que nos está pasando realmente es imposible de sostener, nosotros deberíamos tener una chance, si no hacemos una autocrítica, si no modificamos comportamientos, si no establecemos parámetros y conductas, si no es perfecto, yo prefiero por ahí que se te valen 200 euros, si no, me dan loco. Nosotros, esta conducta es innegociable, no, pero eso no vamos a ver el balance, balance, porque también, también lo nuestro presupone una determinada conducta, y si no tenés firmeza para sostener esa conducta, y te da todo lo mismo para llegar de cualquier manera, después pasa esta cosa, ¿no? Luis, una cosa que me preocupa de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio, nace como una confluencia de muchas cosas, había gente de derecha, ortodoxa en lo económico, sectores empresarios, pero también sectores liberales, que no estaban de acuerdo con el vamos por todo el kirchnerismo, y querían que había que frenarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas como los planeros, el peor de los planeros, como dice Mauricio Macri, empieza a ser repetida como una cosa, como un latiguillo permanente, ¿no tenés esa preocupación de que termine siendo una fuerza, básicamente gorila y de derecha? Sí, claro, con eso le vamos a justificar cualquier locura que les va habiendo, por eso yo te vuelvo a plantear que si nosotros creemos, yo comparto ese argumento. No, yo no en chiquiera digo que sea algo que va a pasar, pero digo que veo señales cada vez, no fuerte. bueno, porque eso te ayuda, te exime de cualquier responsabilidad autocrítica, el peor de los choriplaneros, ah, sí, bueno, y nosotros qué hicimos con eso, qué hicimos con las ayudas sociales, con los planes, el tema del equilibrio fiscal, y nosotros qué hicimos con los gobernadores, cómo nos manejamos, cómo fue el tema, digo, si nosotros no tenemos capacidad de autocriticarnos profundamente y decir esto lo hicimos mal, y decirle a Alberto, mira, esto, como lo hicimos mal, te queremos decir loco, sabemos cómo termina, va a terminar de esta forma, ahora, vuelvo a repetir, si solamente los errores de quien gobierna, te justifica todas las cosas que vos decías, estamos complicados, porque nosotros hemos tomado muchas decisiones equivocadas, hay alguien, estamos cansados de eso, hay alguien que a vos te genera alguna esperanza como presidente para el 2003, hay que construirlo, hay que construirlo, hay que construirlo, yo soy de los que creo que, ¿qué nos pasa hoy? nos pasa como esos equipos de fútbol que nadie habla, que están pasando por la derecha, por la izquierda, nadie sabe si tenés que salir a cortar, el dos no sabe si tenés que ir a cabecear, el tiro, el córner en la otra área, o hablan todos, o gritan bien, o no gritan ninguno, o gritan bien, entonces nadie se anima a tomar el costo de la conducción, conducir significa también tomar un costo, conducir significa muchas veces ser antipático, conducir muchas veces significa meter un chilo en la mano, conducir significa muchas veces decir callate la boca, estoy hablando yo. Está bien, pero ponele que mañana en la internet se presenta a Macri, vos no lo votarías a Macri. Yo creo que hay ciclos, hay ciclos, nosotros terminamos el año, Ernesto, en Córdoba, con cinco diputados de la oposición, presentando el proyecto del juego online, es que ahora no se animaban ni a hablar del tema, no hablan, tienen 55 diputados, sin embargo cuatro diputados del PRO y uno del radicalismo, fueron los autores del proyecto, en un papelón, terminamos el año, la gente nos miraba diciendo, ¿qué les pasa? Te quiero decir, no hay ninguna presunción religiosa sobre el tema, es un tema complicado, porque sabemos que el juego online, y algunos terminaron justificando eso, y cuando vos les preguntabas, en una provincia que lleva gobernada por el mismo partido político, casi 24 años, cuando están en un cuarto de siglo, vos decís, ¿qué estamos haciendo? ¿por qué rifamos lo que la gente nos dio? ¿por qué lo que el 14 de noviembre la gente nos había dado ese crédito? mirá lo que pasó, y aquí en Córdoba se está discutiendo, porque ahora quieren instalarlo a partir de febrero, el tema de la discusión de la reelección de los intendentes, hay una ley que la prohibió en el 2017, y bueno, los tipos no tienen candidatos, muertos de las otras, que hay que ir sin chance, porque no puede repetir, se empieza a complicar, entonces los tipos dicen, bueno, y si volvemos, y de esto también empiezan a contar con la anuencia de muchos intendentes, de Juntos por el Cambio, si vos no tenés un conductor que pare y diga, chis, muchachos, eso no, la gente a nosotros nos dijo que no, no, pero nosotros, la verdad que nos convendría, porque si ganamos, no, no, es presa irle perder, que hacer cosas que después no nos podamos explicar, entonces, ahí va la respuesta a la pregunta tuya, muchas veces necesitamos un conductor, un tipo que se pare y que diga, eso es antipático, y sí, claro, te va a ganar el obvio y todo su tipo, el tipo que vuelve a decir que no, ese tipo, nunca más la hubiera probado, ahora, no vale la pena, porque, porque la verdad no es, o sea, hoy vos no ves un conductor y Juntos por el Cambio, yo veo hoy que estamos en una disputa, capaz que no sean los tiempos, viste, como son las cosas, capaz que haya que tener un tiempo, pero claramente lo vamos a tener que tener, y claramente ese conductor va a tener que tener características y condiciones de autocrítica muy fuertes, muy severas, y va a tener que tener capacidad de autocriticarse para poder criticar, para poder ser no solamente una opción electoral, sino también una propuesta seria de gobierno, si no va a ser complicado, si no vamos a ir así a los 58 años, viendo cómo con ser muy poquito menos inútil que el que está en el gobierno, ya eso nos alcanza para gobernar, y así nos va, así nos va nuestro hijo. Tampoco ha pasado que aparezca uno menos inútil, hay una competencia como bastante despiadada en ese sentido, Luis, te mando un abrazo y gracias por la deferencia de atendernos. Bueno, buen año por algo, Ernesto, un abrazo. Luis Juez, senador nacional, hablando aquí en Radio Combo, acostúmbrense a esto, vamos a tener charlas un poquito más extensas que lo habitual aquí en verano, porque tenemos un poquito más de tiempo, si es que la realidad no nos pasa por encima como tantas otras veces, también un poquito más de música, son las 8, 7, y así nos vamos a tener charlas un poquito más extensas que lo habitual aquí en verano.